Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a uno que es raro que no tengo ni idea de lo que hay que hacer O sea, de verdad, eh, pero ni idea, no en plan... Bueno, tengo una ligeridad, no, no, nada, o sea, cero, ni idea, ni idea, ni idea O sea, no es... ¡Ah! Primero creo que hay que volar Madre mía, vaya rampa más Epiléptica, tío, o sea, 200.000 millones de rayitas amarillas y negras, tío Parece que estoy andando por arriba de una avispa gigante Pues eso, o sea, creo que tenemos que volar ¡Uh! Vale, hasta un sitio ¡Madre mía! Y después hay como una especie de camino gigante ¡Uy, uy, uy! Esto es un poco extraño, la verdad A ver, ¿dónde estará el punto? Porque es que no tengo ni idea No tengo ni para joder idea Me pone que está ahí abajo O sea, ¿pero cómo que hay abajo? No entiendo, no entiendo, eh, no entiendo No sé dónde cojones tengo que ir, de verdad Entre tú y yo ¿Dónde, tío? A ver, espera, voy a subir un montón Voy a abrir el mapa un momentito ¡Madre mía! Pero si está en el agua y al fondo ¡Madre mía! Vale, vale, nada, nada, nada Es que me ponía ahí abajo, pero no, es allí al fondo, tío O sea, flipa, flipa Pues vamos a ver si llegamos Porque, madre mía, está más lejos esto que yo qué sé Vale, pues tenemos que recorrernos todo el mapa volando con la moto Lo típico de la vida Vale Pero ¿dónde, dónde está? No lo veo, tío, no lo veo No lo veo Vale, me señala esa plataforma Pero que está encima de la plataforma Como falla el salto, tío, te voy a que saltar otra vez Pero es que eso no va a pasar, eso no va a pasar en la vida O sea, no rayé No lo veo, ¿eh? No veo el punto Sinceramente es que no lo veo ¡No lo veo, hermanos! ¡Es que no lo veo! Vale, creo que tengo que aterrizar en esa plataforma, ¿no? Vale, voy a intentar aterrizar en esa plataforma, va Confiad en mí porque... ¡Madre mía! Vale, esto obviamente no me va a morir al caer Porque no Pero como rebote para atrás o para adelante Me voy a tomar por saco Dime que caigo Tengo que caer clavao, clavao, clavao Vale, clavao, ahí está Y ahora el punto Vale, el punto creo que está ahí abajo Vale, 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 vale Pues lo que vamos a hacer es saltar aquí Y ahora no morirme Es muy importante no morirme Dani, Dani, Dani Uf, menos mal que soy un máquina, tío Vale, aquí está el punto Uy, chaval Vale, no será este el punto más difícil de la historia ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hice? No entiendo nada Ah, hay que subir por el otro lado Vale, vale Es que teníamos que entrar por el tubo Ah, teníamos... Tócate los pies Teníamos que entrar por el tubo, claro Y si quieres ya después me hago un triple tirabuzón, ¿sabes? Y te hago una pirámide también Mientras... Vale ¿Esto qué? Ah, y ahora tenemos que recorrernos toda esta carretera Interesante Muy interesante Pues nada, chicos Nos tenemos que recorrer toda esta carreterita No sé dónde nos llevará Pero bueno Supongo que ahora tendremos que volar A otro lado ¿Qué carrera más rara? En serio Llevamos 4 puntos de 23 Es que son 23 puntos encima A ver, vale Ahí viene un tío volando Ni lo he visto, tío Ese tiene que ir más alto ¿Dónde está? No lo veo Vale Yo lo único que sé Es que... Me estoy enamorando Uoh 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 Ya está A ver, no sé dónde tengo que ir De momento Tengo que ir en línea recta Hasta ahí llegamos Vale, cuidado con el puente este, eh Que me lo voy a comer con papá No, 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 no Voy a tener que girar porque si no me lo como Bueno, pues... Seguimos recto Me estoy recorriendo a la ciudad de Los Santos En moto y yendo recto Impresionante, eh La verdad es que me resulta muy épico Vale, seguimos Debería utilizar el puente ese para volar, ¿sabes? En plan Utilizarlo de rampa para pegar ahí un saltaco Pues nada ¿Te imaginas ahí todos los ciudadanos de Los Santos En plan aplaudiendo? ¡Eh! El motorista De la carretera recta Famoso en el mundo entero A ver Eh... Que no, no lo entiendo No, no, no lo estoy pillando yo muy bien esta carrera A ver, al principio estaba guay, ¿no? Porque teníamos que volar ahí todo el mapa, pero... Ah, amigo, estoy viendo, estoy viendo ahí algo Estoy viendo ahí algo Estoy viendo ahí un salto, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí veo yo algo Pero como quieres que... Dime que hay un turbo o algo Porque yo desde aquí no voy a poder volar para arriba, loco A ver, chicos Ahí hay un salto, ¿vale? Pero tiene que haber un turbo Porque es que... Ojo Vale, el siguiente punto... Ah, vale, 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 ya sé Vale, tampoco es tan complicado lo que tengo que hacer Vamos ¡Oh! Vuela, vuela como el viento Vuela como el viento Vamos Vamos Vale, lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo Giramos un poquito para la derecha ¡Ay, madre mía, qué caída! Vale Pillamos el puntito Subimos El trozaco este De cemento ¡Oh! Voy a seguir volando por si acaso Que no me he finido un pelo Ah, no, no, no hay que volar, no hay que volar, no hay que volar Bajamos aquí Oye, pues está guapa, ¿eh? ¡Oh! No, se me fue, se me fue Se me fue, pero puedo, 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 puedo No, no puedo, no puedo redireccionar la moto Oye, pues está guay la galera Tiene su puntillo Vale, volvemos a subir la mierda esta Let's go, my boys Vale, de momento voy primero, así que guay Vale, y aquí parecía que teníamos que saltar Pero no hay que saltar O sea, simplemente hay que dejarse caer Tranquilamente Cuidado con esta rampa Es que esta rampa es complicada, tío Vale Espérate, hay que bajar Que está aquí el punto Si no podría haberme lo subido incluso volando Pero bueno Vamos Tío, aquí pegaría unos turbitos, tío Para subir más rápido Pero bueno Tampoco Tampoco me voy a cabrear, ¿sabes? Let's go, let's go, let's go, my boys Vamos Ajá Ahora no le tengo que subir, tío Ah, vale, a ningún lado Y otra vez otra carretera recta ¿Esto qué mierda es, tío? O sea, no estoy entendiendo nada, hermanos No, pues nada Seguimos rectos 14 ¡Hala! Me han puesto de fruta Interesante Cuidado Uy, casi me choco contra una caja de limones Nah, esto se va a terminar ya, ¿eh? 17.23 Vamos Supongo que se terminará con un mega salto o algo Digo yo De momento no veo ningún salto por ahí delante Pero bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, hermanos Vamos a calmarnos Dicen que por aquí arriba se va más rápido Pero claro Te puedes caer Y más con una moto Vale, vamos, vamos, vamos A ver, realmente el siguiente punto está muy lejos Entonces No sé yo Hasta qué punto Va a haber un salto gigante al final, ¿o no? Vamos Voy todo Tombalado, ¿eh? O sea Vale, me estoy yendo al mar O sea, no entiendo yo esto muy bien Faltan dos puntos de control Vale, la meta está ahí Sí, sí Termina esto con un salto Pero vamos a un salto de mierda Pues nada, chicos Esto ha sido todo Ha sido una bonita car ¿Qué cojones me estás contando? Uy, casi Casi lo derribo todo Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y favoritos Si nos ha molado Ha sido una carra un poco extraña, la verdad Pero bueno En fin, like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós